¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Pinchón de la empresa 3M. Antes que nada, agradecer su presencia por acá. Me invitaron en la empresa hace unas semanas a dar una plática, una conferencia. Me dijeron que era Campus Party. Me gustó mucho la idea. Y lo que veo alrededor es mucha gente joven, mucha gente con ganas de emprender, con ganas de innovar, con deseos de empezar a hacer algo nuevo, un producto nuevo, soluciones para las empresas, para las personas. Y eso es un poco de lo que trata la empresa 3M. 3M, la plática que vamos a dar es acerca de la ciencia que hay en la empresa y cómo esta ciencia permite el desarrollo de productos, el desarrollo de soluciones y podemos estar en cada empresa, en cada hogar y servicios y productos para las personas. Entonces, empezamos. Muy bien. ¿Dónde inicia 3M? 3M inicia en una mina. Era el año 1902. Cinco amigos se juntan, hacen una inversión y ven una oportunidad de negocio. Esta oportunidad de negocio en ese tiempo, ubiquémonos. Hay un crecimiento muy grande industrial, muy grande poblacional en Estados Unidos y esto genera necesidades. Se construyen casas, comercios, hoteles, edificios y se requieren muebles. Y en ese contexto, 3M encuentra, los fundadores encuentran una oportunidad para materiales abrasivos. ¿Para qué son estos materiales? Para trabajar el mueble y darle un terminado al mueble. ¿Qué había en ese momento? Había competencia, dos empresas muy grandes que ya dominaban el mercado, pero estas personas tenían una visión, tenían un sueño y detectaron una oportunidad. Entonces, deciden invertir. Compran esta mina y empiezan a extraer material. ¿Qué pasa con esta mina y qué pasa con este mineral que ellos sacan? Sacan su primer producto. El primer producto fue una lija. Cuando la empiezan a probar esta lija en muebles, se dan cuenta que no funciona como ellos esperaban. Fue un fracaso rotundo. No sirvió para nada y tuvieron devolución de todos los productos. Desde que compraron la mina, sacaron material, empezaron a sacar la lija, a venderla, tuvieron dos años. Y en esos dos años fue un fracaso. No hubo ingresos, no hubo ganancias, hubo solamente pérdida y solamente inversión. Pero eso no los desanimó. Ellos siguieron viendo la oportunidad. Resistieron el problema. Buscaron otras formas de salir adelante. Un segundo problema que se enfrentaron fue la falta de materiales, de materia prima. Porque las dos competencias que eran muy grandes, dominaban el mercado y no dejaban que nadie más tuviera material. Entonces se tuvieron que enfrentar a buscar materia prima en otros lados. Encontraron otra fuente de suministro y crearon nuevamente la lija con la que iban a competir. Empezaron a sacar muestras, empezaron a capturar clientes, llegaron con esos clientes, les vendieron material. Y después de unas semanas, empezaron a recibir cartas donde los clientes les decían, tu material no sirve, no funciona, se le cae el mineral. Otro fracaso. Habían pasado ya cinco años desde que se fundó la empresa. Después, siguen necesitando inversión, se les acaba el dinero. Invitan a un amigo de ellos que es un empresario que pudo inyectarle capital a la empresa para poder sobrevivir. Estuvieron a punto de quebrar. Vuelven a desarrollar el producto. Encuentran cuál fue la problemática del segundo producto que sacaron, lo resuelven. Entonces, vuelven a ir al mercado, vuelven a encontrar a los clientes, vuelven a vender producto. Y esta vez, el producto funciona. Y funciona muy bien. Para esto, habían pasado diez años desde que se fundó la empresa. Y muchos fracasos, mucha pérdida de dinero, mucha inversión, muchos sueños. Cuando encuentran ese producto, no fue ya la felicidad completa. ¿Qué pasó con la competencia? La competencia reaccionó. La competencia en ese momento decidió demandar a la empresa, aduciendo que había una infracción en patentes. La empresa contrata a un abogado, empieza a trabajar sobre la demanda y gana la demanda. Pero aquí hubo un gran aprendizaje, que fue la protección de la propiedad intelectual. Lo que son las patentes. Entonces, fueron exactamente doce años, a partir de que, desde que se fundó la empresa, hasta que empieza a tener un producto en el mercado, que empieza a generar dinero. Doce años de resistir, doce años de tener problemas de quiebra, de no tener ingresos, de tener muchos problemas económicos y de que empresas grandotas los atacaran y poder entrar al mercado. Entonces, estas características de las que empecé a hablar ahorita, tienen que ver mucho con la cultura que actualmente la empresa tiene. En esta cultura tiene que ver mucho, uno, la resistencia. Y eso es algo que como emprendedores se van a encontrar. Se va a fracasar y se va a fracasar muchas veces. Pero quien resiste, quien tiene el carácter para poder seguir adelante, para seguir buscando el producto, seguir buscando el mercado, eventualmente va a tener un resultado positivo. Segundo, no lo hacían solos. Empezaron cinco amigos con esta visión, con esta oportunidad de negocio. Y posteriormente invitaron a una persona capitalista para que les inyectara. Entonces, eso es algo también muy importante. Tener una red de gente alrededor de nosotros en cual apoyarnos, en cual aprendernos. En este tipo de pláticas se puede dar mucho esta situación donde ustedes pueden conocer compañeros, gente que sea complementaria a lo que ustedes estén haciendo o busquen desarrollar. Y eso es algo muy importante, hacer las redes sociales. Otro punto bastante importante que desarrolló inicialmente en la cultura de la empresa fue esta cuestión de la propiedad intelectual. Lo que ustedes desarrollen es muy importante protegerlo. Si lo que buscan es generar una empresa que posteriormente genere empleo, genere bienestar, es muy importante la parte de la propiedad intelectual. Muy bien, eso fue un inicio. ¿Dónde estamos actualmente? Fundada en 1902, una empresa que tiene oficinas en más de 70 países y negocios en más de 200 países. 90 mil empleados. Desde 1947 en México estamos, hay más de 7 mil empleados aquí en México. Y posteriormente vamos a ver, una gran parte de los empleados de 3M a nivel mundial se encuentran en áreas de investigación y desarrollo. Son científicos, son desarrolladores. Cerca de 8 mil personas trabajan en 3M, en laboratorios, desarrollando nuevos productos y nuevas tecnologías. Es el 10%. Uno de cada 10 personas que trabajan en la empresa está en un laboratorio diseñando un producto, una tecnología nueva. En México contamos con un centro de investigación y desarrollo en San Luis Potosí. Tenemos 47 investigadores desarrollando productos. y actualmente ya tenemos cerca de 46 patentes en lo que es San Luis Potosí. Muy bien, parte de lo que platicamos al principio de la empresa es la forma de hacer negocio es lo que ha permitido que sea sustentable, que el producto sea sustentable, que la empresa sea sustentable y que siga creciendo. Y esto ha sido reconocido y ha presentado que se califique a la empresa como una de las empresas más éticas para trabajar a nivel mundial. Hay un gran trabajo y un entrenamiento constante en sistemas de certificaciones para evitar problemas que tengan que ver con corrupción. Entonces, el trabajo de 3M con gobierno y en empresas privadas es altamente ético y reconocido. También ha sido reconocido 3M como una de las empresas más verdes a nivel mundial. El desarrollo de productos desde el concepto, desde el inicio, desde el desarrollo de productos en manufactura y desde el uso de los usuarios va enfocado a que genere el menor impacto posible en la parte ecológica. Bueno, esto es un poquito retomando la historia inicial. Todo empezó en una mina, empieza con un producto, una lija. Después de la lija, uno de los científicos desarrolla una lija de agua, le llaman. Es una lija que ya podía mojarse y no se iba a destruir. Pero conforme se va adentrando a esta mina y se va trabajando, se empiezan a necesitar más productos. Conforme va entrando a la mina, se encuentran con que es más difícil respirar, hay mucho polvo. A partir de ahí se desarrollan respiradores. A partir de ahí también se requiere meter luz a la mina. Todavía no había la luz eléctrica que tenemos actualmente. Lo que se generó en ese momento fue otro sistema para llevar luz hacia el interior de la mina. Entonces, todo esto ha sido una generación constante de productos y de tecnologías que han permitido en la mezcla de estos productos y estas tecnologías poder atacar más soluciones y ofrecer más productos eventualmente. Entonces, empezamos con minerales. Para hacer la lija necesitamos adhesivos. Después con el adhesivo hacemos una cinta masking. Después en los años 40 surgen los plásticos. Y empezamos a hacer otro tipo de cintas con soluciones. Cintas eléctricas, cintas de aluminio, cintas de teflón. Después de aprender a usar abrasivos y aprender a hacer adhesivos, empezamos a tener otro tipo de productos como productos dentales, productos médicos. Empezamos a irnos a otro tipo de industrias. Entonces, el mensaje aquí es que la empresa no es solamente una empresa industrial. Es una empresa que toca diferentes divisiones. Divisiones eléctricas, divisiones médicas, industrial de consumo. Y todo es una mezcla de las tecnologías y los productos que desarrollamos en un inicio. ¿Cómo funciona esta cuestión de la innovación, del desarrollo de productos? Comentamos al principio que en la mina fue la visión que tuvieron los fundadores de ver que había una oportunidad de negocio con los minerales. Bueno, nuestros investigadores están constantemente viendo lo que sucede en la naturaleza, en la sociedad, en las empresas. Entonces, uno de estos investigadores en un viaje observa y estudia cómo se comporta una jirafa. Y resulta que la jirafa, por el tamaño de las extremidades de las patas, por el tamaño del cuello y la ubicación del corazón en el cuerpo, debería ser tendiente a tener problemas de circulación en la sangre y debería tener hinchazón. Y eso no sucede. Entonces, cuando estudia el investigador qué es lo que provoca que la jirafa no tenga este tipo de problemas, lo que encuentra es que la piel de la jirafa ejerce un efecto de presión sobre los vasos de sangre y esto hace que la circulación sea adecuada. En base a eso, lo que desarrolla esta persona es una venda que tiene flexión. Este tipo de flexión evita o ayuda a que mejore la circulación de la sangre en las personas. Solamente en Estados Unidos hay dos millones de personas que tienen problemas de circulación. Y este tipo de solución ayuda a que tengan un mejor nivel de vida. Entonces, uno de los mensajes es cuando vamos a innovar, cuando vamos a generar un producto, debemos encontrar que tenga una función. Si no tiene una función, no podemos hablar de un producto innovador. Esta función es resolver un problema. Puede ser médico, puede ser industrial, puede ser eléctrico, puede ser de diferentes formas. Pero el mensaje es, afuera es donde encontramos las oportunidades, las necesidades y hay que saber observar. Saber observar, usar las tecnologías, usar los productos para generar soluciones. Ahora, este es otro tipo de producto generado para resolver una necesidad local. Este producto se desarrolló en México y fue para resolver un problema que se tenía en el manejo de la electricidad, en la compañía eléctrica, en la comisión. Este producto se genera para evitar el robo de la electricidad, eliminar lo que son los diablitos famosos. Entonces, el otro mensaje importante es esta diversidad que tiene la empresa. La empresa, conforme va llegando a nuevos países, nuevas áreas geográficas, empieza a ver otro tipo de situaciones que no encuentra en el país de origen o en un tercer país. Entonces, lo que encuentra localmente, se puede generar productos para poder resolver la situación o la necesidad que se tiene. Muy bien. Ahora, ¿cómo es posible que de un producto, de una lija, de un abrasivo, con el que empezó la empresa, se llegue a 55 mil productos? Ese es el tema, creo, de la plática. Todo empezó con una observación, todo empezó con ver que había una necesidad y una oportunidad de negocio, enfocarse en encontrar la solución y después, ¿cómo adapto esa solución para otro tipo de problemas? Nosotros, en 3M, a esto le llamamos ciencia y le llamamos ciencia aplicada a la vida. Este es un ejemplo de la evolución tecnológica. Anteriormente, teníamos este tipo de teléfonos que vemos a la izquierda. Actualmente, todo el mundo trae smartphones. Y así como este tipo de evolución tecnológica, encontramos también el correo. Actualmente, nadie manda cartas. Actualmente, todo el mundo utiliza ya correo electrónico, sistemas de comunicación electrónica. Entonces, el mensaje aquí es que la tecnología está evolucionando y evoluciona muy rápido. Y tenemos que ser capaces de adaptarnos a esos cambios, porque esos cambios generan necesidades o generan oportunidades a situaciones que no hemos podido resolver. Entonces, el mensaje es tener esa adaptabilidad a ese tipo de problemas. Anteriormente, teníamos los mapas impresos que todos llevamos en el carro. A quien le tocó usarlos, era abrir ese mapa, era tapar todo el tablero y era perderse en esa información. Actualmente, todos tenemos mapas electrónicos. La evolución está en todos lados. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Aquí va otro científico, detecta en el hogar una necesidad. Tenemos mascotas. Las mascotas sueltan cabello, sueltan pelo. Entonces, dejan contaminado toda el área. Pero nosotros empezamos con unos adhesivos al inicio para hacer lijas, para pegar el mineral a la lija. Entonces, agarramos ahora lo que es el adhesivo y entonces ya vimos la problemática y generamos un producto, un removerador de pelusa, que tiene un adhesivo y este se convierte en un producto, un producto que ya empieza a ser rentable que empieza a ser factible de poder escalar, poderlo vender, poder generar oportunidades para más personas. Bueno, todo esto es posible con estos, se hace un mapeo de dónde viene esta cuestión de la innovación y cómo la empresa puede facilitar la creación de productos. y hay estos siete componentes que hemos visto. Uno es la visión y la estrategia. Hablamos en un inicio de los fundadores encontraron una necesidad, tuvieron la visión de que había oportunidad de negocio y con esa oportunidad de negocio desarrollaron un producto. Entonces, la visión y la estrategia es cómo actuar para lograr esto y es hacia dónde va. después tenemos que ver lo que sucede, encontrar esas oportunidades, el mercado, qué mercado, qué tipo de necesidades tiene, hacia dónde va el mercado y esa es una de las partes más importantes que maneja la empresa. Constantemente los investigadores científicos participan en eventos de este tipo donde ven hacia dónde va la tecnología pero están viendo dónde están los huecos tecnológicos. Actualmente tenemos desarrollos para baterías de litio, para autos eléctricos. Actualmente no existen adhesivos funcionales para ese tipo de materiales. Existe la problemática, existe la oportunidad y entonces tenemos la tecnología, vamos a desarrollar un producto para lograr satisfacer esa necesidad. La propiedad intelectual que mencionábamos hace unos momentos esa es base, si no tenemos control sobre la propiedad intelectual alguien más va a llegar va a tomar lo que nosotros generamos lo que nosotros creamos y él va a hacer con él con ese producto lo que nosotros queríamos hacer. Todo esto dentro de las áreas de fabricación y dentro de las áreas de desarrollo hay métricas, se evalúa cómo un producto puede tener rentabilidad, un producto puede ser viable en cuanto al volumen de nada nos sirve tener un producto que lo vaya a usar una o dos personas es un producto que no se va a poder hacer manufacturable va a ser muy caro entonces tiene que medirse en áreas de manufactura que sea rentable que sea que no contamine y que también sea algo que el mercado lo vaya a necesitar. Gente gente está en mayúsculas y en negritas aquí en la presentación el tema de la gente es hay que contratar a la gente adecuada capacitada que tenga el conocimiento que nos apoye ahora la empresa también ayuda en la cuestión de la capacitación y la preparación también lo que buscamos es gente que tenga este tipo de espíritu como lo tuvieron los fundadores la resistencia esta resistencia de 10 años de no lograr un producto funcional de que fracasamos nos devolvieron producto es gente que resistió necesitamos cuando uno se mete a desarrollar un producto es muy probable que fracase y va a fracasar uno muchas veces pero hay que resistir porque cuando tienes la idea y tienes la imaginación y existe la necesidad vas a poder encontrar el producto adecuado para resolver esa necesidad y por otro lado liderazgo y cultura la cultura nos referimos a todo este aprendizaje que hemos mencionado durante la plática a esta cuestión de resistencia de tener redes sociales de tener apoyos de desarrollar tecnologías esa es una cultura que permite desarrollar productos dentro de la empresa hay un hay un sistema que permite que los investigadores dediquen 15% de su tiempo a cosas que tengan ellos interés personal ellos tienen asignaciones por parte de la empresa para desarrollar productos o tecnologías pero también existe un tiempo libre donde ellos pueden ir a otros laboratorios de la empresa ver que están haciendo sus compañeros en otras ramas con qué tecnologías para ver si ellos pueden tomar algo de ahí y desarrollar algo que ellos quieran resolver entonces hay un esquema de libertad para los investigadores de dedicar tiempo libre para poder desarrollar nuevos productos muy bien entonces hablábamos de la innovación como algo que es la generación de un producto que tenga una función real que se pueda usar y que resuelva una problemática para llegar a esto necesitamos una visión que es un mapa es nuestro mapa de cómo llegar para allá y esa es la visión que tenemos en 3M nosotros desarrollamos productos tecnología para desarrollar cada empresa desarrollamos productos para renovar cada hogar e innovamos productos 3M para mejorar cada vida algo que busca la empresa y que tiene mucho toca a todos los niveles estamos en las industrias para mejorar la productividad para poder lograr menores desperdicios menores problemas de calidad mejores productos más velocidad y más productividad estamos en las casas para hacer una vida más cómoda más sencilla para las personas en sus casas y estamos en lugares como hospitales para poder ofrecer productos que resuelvan problemas médicos entonces vamos a todos los niveles con todas las tecnologías que manejamos y lo que trata 3M es de eso no es solamente innovación es ciencia y nosotros le llamamos que es ciencia aplicada a la vida voy a presentarles un pequeño video para ejemplificar un poquito lo que estamos queriendo manejar 습니다 lo que W поехale es de eso para es 내� ciencia 3M Science is how the magic happens, except it's not magic, it's the right science, applied the right way. With technology, products, and innovations that make life easier, better, and more complete for people around the world. 3M Science is applied to being healthier, safer, lighter, quicker, smarter, more secure, or streamlined. More efficient. That's 3M Science, applied to life. That's the process of production. 8.500 scientists in all the world. We mentioned that there are 90.000 employees worldwide. One of the 10 is a scientist, is developing products. Con esa inversión de 1.800 millones de dólares anuales. 36 laboratorios y centros técnicos. Y más de 100.000 patentes que maneja. Todo es cuestión de las plataformas tecnológicas. A nosotros nos gusta ver las plataformas tecnológicas que maneja 3M de esta forma. A nosotros nos gusta ver la plataforma tecnológica como si fuera una tabla periódica. Entonces aquí tenemos situaciones como combinamos nanotecnología con lo que son adhesivos y generamos productos. Y podemos combinar cualquiera de las 46 plataformas tecnológicas para poder hacer nuevos productos. Entonces tenemos gente especializada por cada una de las plataformas investigadores. Y tenemos también mercadólogos que van y buscan si mezclo películas, por ejemplo, películas con adhesivos. ¿Qué puedo crear? ¿Qué necesidad puedo responder? Ese es el poder de la innovación. Este proceso de innovación cuenta con dos grandes etapas. No me voy a meter mucho a detalle, es algo complicado. Pero la idea principal es que hay una etapa de desarrollo de tecnología y hay una etapa de desarrollo de producto. Dentro de desarrollo de tecnología y desarrollo de producto, existen estas tres etapas. Todo tiene que ver en encontrar la necesidad, el detectar la oportunidad del mercado. También tiene que ver con entender si esa necesidad es realmente algo que podamos atacar y hacerlo rentable. Todo tiene que ser rentable. Pero es muy importante aquí también que dentro de la cultura de la empresa se permite equivocarse. Muchas veces hemos sacado productos que no funcionan y seguramente de esas 106 mil patentes debe haber tres o cuatro veces más productos que nunca salieron al mercado. Porque se trató, se buscó, se desarrolló y no funcionó. O a lo mejor funcionó, pero no fue el mercado lo que esperaba. Entonces, esa es parte de la evaluación para poder llegar a un desarrollo. En la parte de desarrollo del producto, viene el concepto con la idea, el concepto y volvemos otra vez a la factibilidad. Es realmente este producto manufacturable, es realmente rentable. Es posible que alguien pueda pagar por ese producto porque le resuelve una necesidad que le cuesta más. Eso es lo que se preguntan aquí, si hay una escala en volumen para poder hacer eso. Posteriormente pasamos a la parte de preparación, donde es el desarrollo del producto en manufactura. Aquí se tienen que adaptar los procesos de manufactura que tenemos. Cuando son tecnologías nuevas, se tienen que desarrollar nuevos procesos de manufactura. Entonces, todo esto requiere mucha inversión. Son brincos tecnológicos que se tienen que hacer. Y finalmente tenemos lo que es el lanzamiento y ese producto que se va al mercado. Una parte importante, si me regreso... Si me regreso a esta parte, el 5.8% de inversión en investigación y desarrollo, la empresa está creando constantemente productos y lo que está haciendo, una de las métricas internas de la empresa, se mide en que el volumen de ventas anuales, el 50% de esas ventas espera que sean de productos lanzados en los últimos 5 años. 50% de las ventas de cada año en productos lanzados en los últimos 5 años. Eso lo que enfoca a la empresa es ir a buscar qué es lo nuevo en el mercado, cuáles son las tendencias tecnológicas. Al hacer esto, estamos adelante de la competencia. Al hacer esto, estamos permitiendo avanzar la tecnología de otros productos. Al sacar un producto que permita hacer algo más rápido, manejar más temperatura, manejar más energía, curar más rápido, estamos haciendo que otros productos sean viables en el mercado. Y otras fábricas, otras empresas pueden desarrollar productos más avanzados. Muy bien, cuando estamos en esta parte de investigación y desarrollo, nosotros catalogamos los productos nuevos en básicamente 5 tipos de productos, y es una combinación de mercados existentes o nuevos mercados, con modificación de un producto existente o una tecnología existente y el desarrollo de un nuevo producto o una nueva tecnología. Entonces, por ejemplo, en los años 80 hubo esta situación de la contaminación y de la capa de ozono, donde se empezaron a hacer legislaciones para prohibir los clorofluorocarbonos, que eran unos limpiadores, productos de limpieza muy ampliamente utilizados en el mundo. 3M empezó a desarrollar productos limpiadores que no tuvieran efectos sobre la capa de ozono. Entonces, el mercado ya existía, el producto no existía, se desarrolló un nuevo producto, entonces fue una clase 4 de investigación. Actualmente, dentro de los nuevos mercados, les comentaba, está el desarrollo de las baterías de litio para autos eléctricos. Esta batería de litio es algo muy avanzado, todavía no hay un estándar, todavía no se producen masivamente, se está investigando mucho todavía en la investigación y desarrollo de esto. Y al mismo tiempo, entonces no hay productos que ayuden a hacerlos manufacturables, por ejemplo, adhesivos que puedan soportar los químicos y que puedan soportar la temperatura que manejan esas baterías. Actualmente, estamos en ese mercado desarrollando nuevos productos adhesivos. Muy bien, cada empresa al desarrollarse necesita que exista una persona, que es la que genera esa cultura de innovación, que es la que genera la cultura de la empresa. Es muy importante estos líderes dentro de cada empresa. William McKnight fue un director de 3M, fue el quinto director de la empresa, fue la segunda generación de empleados que entró a trabajar en la empresa. Cuando él toma la dirección de la empresa, él crea esta cultura de diversidad, por un lado, también una cultura de ser incluyentes, una cultura donde deja libertad a los empleados y donde delega. Él era ferviente, creyente en la situación de darle libertad al empleado y darle esa responsabilidad de que pueda tomar dirección sobre lo que desarrolla. Y entonces, él encuentra que esto es una máquina para poder detonar ideas, para poder detonar productos, para poder detonar creatividad. Esto es muy importante. Si no tenemos libertad, si nos están midiendo, si no nos dan tiempo libre, es muy difícil poder encontrar el tiempo o el espacio para poder desarrollar un producto, una tecnología. Él entendió esto desde los años 40 y 50. Y él fue quien puso la base para que 3M se convirtiera en una empresa de constante innovación y desarrollo. Es una empresa de emprendedores. Se espera de cada uno de los colaboradores de la empresa que aporte ideas de cómo hacer algo nuevo, de cómo hacer un producto nuevo, cómo responder al mercado, cómo dar soluciones. Dentro de este ambiente de creatividad, es muy importante temas como la libertad, la libertad que mencionaba, en investigación y desarrollo, 15% del tiempo libre para hacer productos y soluciones que ellos sean de interés particular. Diversidad. La diversidad que nos da, nos permite conocer gustos, otras culturas, otras regiones, otra idiosincrasia y nos permite llegar a un mercado más amplio, entender mejor las necesidades, no solamente desde un punto de vista de alguien que está en Estados Unidos, en el norte y que vea una problemática local. Esta diversidad es geográfica, es cultural, es en todos los aspectos y enriquece mucho a la generación de productos. Tolerancia. Hablábamos mucho de que al inicio de la empresa hubo muchos errores, hubo muchos 10 años de productos que no funcionaron, 10 años de fracasos y se resistió, se resistió, se siguió luchando, se siguió buscando un producto y hay mucha tolerancia porque somos personas, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores. Esta libertad que nos dan nos va a permitir cometer todos los errores, pero vamos a aprender de esos errores. Eso es parte esencial de la cultura de la empresa. Colaboración. Al tener tantas plataformas tecnológicas, al tener tanta diversidad, es bien importante que podamos tener estas redes sociales que nos permitan conocer cómo trabajar, cómo buscar una nueva solución y cómo alguien nos aporte algo nuevo. Y finalmente, reconocimiento. Se trabaja mucho el reconocimiento del personal que elabora en la empresa para poder darle su valor a cada una de las aportaciones individuales y esto crea este ambiente de creatividad. Hay un tema de reconocimiento a las personas innovadoras dentro de la empresa. Hay muchas series de tipos de reconocimientos. La empresa tiene oficinas en 70 países. Entonces, hay personas que han sido reconocidas con asignaciones en otros países. Empiezan aquí en México, se van a Costa Rica, de Costa Rica se van a Dubái, regresan al Reino Unido, van a Estados Unidos y tienen esa oportunidad de ellos ir absorbiendo parte de esa cultura, de esas diversidades e incorporarlas al trabajo de la empresa. Bueno, mencionaba hace rato que uno de los procesos de manufactura y uno de los procesos de desarrollo de productos involucra esa situación de observar que los productos que producimos tengan el menor impacto posible a la naturaleza, al medio ambiente. Desde 1975, hace 41 años, tiene 3M un programa que se llama 3P. Es Pollution Prevention Pace. El prevenir la contaminación paga. La empresa tiene gente especializada en estar viendo las regulaciones ambientales en todo el mundo para adaptar los productos que tenemos a estas nuevas regulaciones. Si tenemos reducción de plomo, por ejemplo, en la industria electrónica, todos los productos que hubieran contenido plomo se van desarrollando a que no tengan plomo, a que lo eliminen. ¿Qué pasa cuando no podemos eliminar un producto de ese tipo? se cancela ese producto, se deja de vender. Se elimina del portafolio. Lo que buscamos es que todo lo que se cree de productos en la empresa sea sustentable. La sustentabilidad ecológica va a provocar y va a tener como resultado que haya una sustentabilidad de negocio. Entonces, eso lo reconoció desde hace 41 años que está invirtiendo por ahí. Un ejemplo muy bueno y que es local es la fibra de agave. En la producción del tequila se genera mucho residuo de lo que es fibra de agave. Esa fibra de agave es desperdicio. En el laboratorio de San Luis Potosí se generó, agarraron dos plataformas tecnológicas, lo que son abrasivos y lo que son materiales no tejidos, no woven. Los mezclan y generan lo que es una fibra de agave que se puede usar ya sea para bañarse o ya sea para la cocina. Ese es el tipo de situaciones donde vemos que hay una oportunidad en el mercado de aprovechar un subproducto de otra industria, generamos un producto que es sustentable ecológicamente. Eventualmente nosotros pensamos que esto puede sustituir al uso de plásticos que actualmente hay en las fibras de cocina y eso va a generar que sea más sustentable totalmente ecológicamente. Nosotros hablamos de la innovación sin fin, hablábamos de pasar de cintas a pasar a fibras, a pasar a otro tipo de productos como respiradores, estos respiradores dan seguridad en el trabajo a muchos tipos de industrias. a productos que se utilizan en los pañales, en cuestiones higiénicas y que permiten tener este mejor de situaciones. muy bien, esto es un resumen de lo que en 3M se cree y en lo que 3M apoya a sus empleados y los inspira a seguir. Seguir los instintos, muchas veces un empleado tiene una corazonada de algo que puede funcionar y lo apoya. aceptar las ideas diferentes, inspirarte e inspirar a los demás y amar lo que hacemos, ser creativos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiere comentar algo? Muy bien, muchas gracias. Como les comenté, todo empezó con una observación del mercado dentro de una mina, se empezó en una mina con un solo producto y actualmente son 106 mil patentes, más de 50 mil productos y más de 8 mil investigadores y científicos en la empresa. Eso es lo que 3M comenta que es ciencia aplicada a la vida. Gracias. Gracias. Gracias.